Con el prefecto Johnny Terán sobre la entrega de las computadoras, el bachillerismo. La idea es que el próximo año con mayor tranquilidad, con un nuevo gobierno que quiera ser consecuente con la educación. No sé cómo pueden tener ministras de educación que impidan que una cosa tan importante como esto se vea. Hoy me ha acompañado el alcalde de Quevedo, el día anterior me acompañó el alcalde de Mabaoyo y le deje a las nuevas autoridades que se han electo ahora hacer un solo grupo para que no solamente tengan computadoras el tercer año de bachillerato, sino todos los alumnos del colegio, por lo menos primero, segundo y tercero. ¿Cuántas computadoras han entregado hoy? Hoy son 200 computadoras, el total para este año son 13.000 computadoras. No hay institución en el Ecuador que lo haya hecho. Las instituciones que lo han hecho en Ecuador y entregado el acto son al bachiller, al mejor del curso, pero aquí es de forma universal, a todos los alumnos del último año de bachillerato. Y con esta entrega vamos a convertir a la provincia de Los Ríos como la primera en que los estudiantes o los jóvenes tienen tecnología sumada. ¿Se cumplirá con lo de que profesiona mañana primero, segundo y tercero bachillerato? Claro, en eso estoy, lamentablemente he tenido negativas por parte del gobierno central. Porque entregar las computadoras a los tres cursos, el primer año, la primera vez es lo más duro. Ya la segunda no, porque usted le entrega ya la computadora que recibió el del primer año, el segundo le sirve para otro año. Entonces no tienes que repetir el próximo año los tres paralelos, sino que solamente los nuevos estudiantes comienzan con el primero y se va hasta el último. Es un esfuerzo que queremos también sumar a los alcaldes para que se integren también a este programa tecnológico bachiller digital. ¿Ven a decir que no lo haga solo en la prefectura? Hoy, hace poco, el presidente Matuta mencionó que le está programando para las instituciones locales y que vean también de alguna forma llegar a una computadora para los 24. Claro, tenemos que sumar todos los botones para hacerlo. Mire, es lo más barato. A veces una lista de útiles escolares cuesta 200, 300, 400, 500 y es permanentemente todo el año. Una computadora cuesta 286 dólares. Y ahí tienen todo el mundo, toda la comunicación, toda la información. HP mismo les entrega 32 programas. Y ahora como está avanzando la tecnología y cuando tengamos educación con inteligencia artificial, profesor y alumno individualmente se pueden tener las clases y hacer preguntas y respuestas inmediatamente. Entonces esto es para abrir el mundo en las manos de los estudiantes. Perfecto. Y creo que están haciendo diferentes profesores que puedan finalizar el año. Sí, sí, pero estoy con problemas para la contratación porque a la final el ministerio no me firmó nada. Y estoy con el riesgo de que la Contraloría no me califique el proyecto. Perfecto. Hay inquietudes de los estudiantes del último año de bachillerato en algunos colegios y que no recibieron las computadoras el año pasado, si van a seguir con este proyecto. Bueno, los estudiantes del último año de bachillerato el 100% recibió las computadoras. El 100%. Los que no recibieron en algún momento, luego la entrega en la oficina se abrió para entregarles y les estamos entregando directamente. Ya no en actos públicos, sino que iban, firmaban y recibían. Y este año estoy haciendo todo el mayor esfuerzo para que el 100% de los estudiantes del último año de bachillerato tengan su computador. ¿Y a los docentes, señor perfecto? Ya no les puedo entregar. Con este gobierno, imposible, no quieren firmar. Porque una cosa es entregarle a la familia y al joven. Y otra cosa es que las otras computadoras, las 500, 50, eran directamente para los establecimientos educativos.